New Super Mario Bros. U podría llegar al Nintendo Switch y el PlayStation VR ya vendió 3 millones de unidades Yo soy Folky y estas son las BarKBG News de hoy Empezamos con noticias de Battlefield V o 5 y su Battle Royale Mode Esta mañana EA y DICE mostraron este modo de juego y pues ya se andan preparando para GamesCon En este trailer pudimos ver pues clases de soldados más vehículos, qué más y pues nuevos mapas o sea nada chido, así nomás Todo esto presentado pues de una manera muy cinemática mucho optical flair, mucha luz tipo Michael Bay, paneo ese que gira así Transformers Transformers, mucho brillo, mucho de abajo hacia arriba Y pues lo más importante de este trailer fue pues sí, el Battle Royale pero pues solo nos mostraron unos segundos Desconocemos el mapa y pues la distribución de las zonas pero eso sí, el juego pues se va a cerrar como con una niña de fuego o sea entonces al parecer pues no, o sea en cuanto te tiente el fuego pues vas a morir no vas a poder estar momentitos así fuera de del fuego como en los otros juegos que es este electricidad, ¿verdad? cuando tú me miras algo sobrenatural una tentación que viene y va seguramente pues una vez que Gamescom arranque pues ahí nos van a dar todos los detalles de cuáles van a ser los personajes si van a ser cien contra cien bueno más bien cien contra todos o cien contra cien o cien contra cien, o sea doscientos o sea sí, a la madre bueno, bueno sí, ¿verdad? te van a dar todo lo que hay vehículos si te vas a poder subir a tanquecines a motitos a carritos a navecitas creo que a navecitas no va a haber porque si no va a ser muy injusto y pues sí ya este el modo Battle Royale de Black Ops o Black Ops pues ya va a salir también ya está la beta o ya va a salir la beta ¿verdad? ya va a ser ya va a ser entonces pues ya ahí se andan apurando para que pues este nadie les gane nada ¿y tú cuál entrarías? yo le voy a entrar fíjate que Black Ops me llama más la atención por los personajes pasados pero pues también me gusta más como el realismo de Battlefield pues resulta que Bandai Namco y el estudio Tarese nos dicen que andan muy contentos así es muchachos el primer juego de este estudio Tarese o sea Little Nightmares ya vendió su millonzote de copias obvio pues estas son buenas noticias y más para un estudio tan pequeño pues que haya vendido tanto ¿verdad? en el mundo este seguro se andan nadando en dinero estos muchachos están muy felices así comprándose cada quien pues su primer Lamborghini su primera mansión tú folki ya tienes tu Lamborghini este fíjate que la otra vez fui pero este ya había encerrado el CEO de Tareseer Studios Andreas Johnson pues ahí nos mostró más bien sacó ahí una carta en sus redes en el estudio haciéndole a todos los fans pues que muchas gracias gracias por apoyarlos por quererlos tanto que bonito ¿verdad? nosotros te regresamos las gracias por darnos bonitos juegos bueno este es tu primer juego Love Wins Love Wins el amor gana también en esta carta pues nos dijo que se van a esforzar muchísimo para que su siguiente juego pues sea igual o mejor de exitoso que Little Nightmares siguiendo con el tema de buenas noticias también hay noticias para todos los fans de Playstation esta vez se trata del Playstation VR así es muchachos el Playstation VR ya vendió más de 3 millones de pues de visores en todo el mundo la neta que bueno ojalá y venda más ándale ahora sí que ándale además pues de esto también mencionaron que pues el mes pasado fue el mejor mes de sus ventas vendieron un millón de unidades en solo un mes pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? bajaron de precios fue por eso yo tengo este uno para cada ojo con respecto a los juegos de Playstation VR pues nos dicen que ya superaron los 21 millones pues de copias de juegos vendidas o sea les ha ido muy bien me imagino que todos los que tienen VR pues cobran más digo más bien compran más pues de ¿qué será? 10 juegos Rick and Morty Rick and Morty 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 Cabe mencionar que pues Playstation VR tiene 340 juegos pues este disponibles para Playstation VR y este año se espera que pues esta cifra crezca mucho más ¡Vamos mis! ¡Qué chido por Playstation y pues la neta esperemos que todo mundo tenga su Playstation VR ya cómprenlo muchachos Tierra se los compra y en rumores importantes de Nintendo y de Wii U pues resulta que hay nuevos ports esta vez tu tío Liam Robertson si este tipo que trabaja pues ahí en ¿cómo se llama el sitio? este comic book y que también colabora en Did You Know Gaming pues al parecer nos filtró y nuevas cosas de Nintendo pues tu tío Liam Robertson pues aseguró que ya viene en camino un port de Super Mario Bros U para Nintendo Switch y resulta que este port pues se llamaría Super Mario Bros Deluxe porque pues U ya no cambiaría o sea ya no se puede porque oye ¿y cuándo va a salir Zombie U? Zombie U pues no puede decir sería Zombie Deluxe se llamaría en Netflix se llama Zombie Zombie ah fíjate sería Zombie no más bien Zombie Deluxe porque como son videojuegos también y pues también nos dice que ya va a incluir el DLC o más bien esta versión que vendieron aparte de New Super Mario Bros Luigi sería Luigi Deluxe o sea ya va a venir incluido sí Luigi U no ya no se puede Mario Mario y Luigi Mario este no Luigi Bros también nos dice que pues podría tener contenido de Super Mario Odyssey pero pues esto no es nada seguro o sea tal vez se lo imaginó y ahí lo puso pero pues lo otro quién sabe y sí es verdad Robertson nos dice que este juego estaría disponible en diciembre de este año y pues la neta no se nos hace nada raro es lo más seguro es que sí que todos estos ports de Wii U pues van a llegar para Nintendo Switch como todo lo que ha pasado desde que inició la consola como tierra como tierra 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 vas a estar en Switch sí tierra en Switch confirmado cool y en noticias de Team Sonic Racing ya nos anunciaron nuevos personajes que se unirán al juego estos personajes son Silver el erizo es Blaze el gato el gatote ese menso no es la gatita de 10 ah la gatita la gatita y también Vector el cocodrilo ese sí está menso Vector 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 el cocodrilo sí tiene cara como de mascota maizoro ese y pues ya eso es todo así está chido que metan personajes hasta ahorita no se han metido con otras franquicias de Sonic como como pues Sonic anterior el Transforms pero pues ojalá este pues ya nos digan cuando sale no más que salga Greggis Ralf no tierra no va a salir que salga Danica Patrick no va a salir van a ser puros personajes del mundo de Sonic y ya que salga el FIFA Manager o como era el Football Manager Football Manager no va a salir que salga Mario estaría chido y pues para cerrar resulta que hoy anunciaron un nuevo Sniper Ghost Warrior Contract o sea nuevo juego y este ¿te emocionaste Tierra? sí no parece que te hayas emocionado no bueno el estudio CI Games pues nos mencionó que este juego estará localizado en Siberia fíjate o sea va a ser frío ¿en Siberia? Siberia ¿ciberia? ¿ciberia? ¿ciberia o no? ¿ciberia? ¿ciberia? como como ¿ciberia? ah fíjate no había entendido que menso y pues que va a haber un nuevo sistema de juego en esta entrega que es para base de contratos o sea es como un Hitman pero de Sniper le hubieran puesto el pelonchas con el riflote y ya con estos contratos pues ahora vas a tener nuevos estilos de cómo matar a tu objetivo ¿verdad? o sea muy el estilo como el pelonchas o sea que vas a cambiar el clima o que pues tal vez este tienes que hacer menos ruido que nadie se dé cuenta que andas ahí tú sabes esas cosas todo esto pues estará localizado en un mapa que pues al parecer si es muy grande o sea si es medio abierto nos dicen que es semiabierto o sea ni muy abierto ni muy este cerrado ¿verdad? o sea semiabierto así como ustedes saben como ¿verdad? también pues en este mapa así de semiabierto o sea que es grande pero semiabierto ¿cuántas veces ya dije semiabierto? dicen que también va a haber pues opciones multijugador ¿también van a meter un Battle Royale aquí? no ¿no? sí todos estos detalles multijugador pues serán revelados en los próximos meses y Tierra se muere por saberlos ya mírenlo se escucha emocionado hasta acá se escucha su nerviosismo ¡y! Sniper Ghost Warrior Contracts llegará en algún momento del siguiente año y pues saldrá para Playstation 4 Xbox One y PC ¿no hay noticias de Switch? ¿no sale en Switch este? no sé ni por qué lo anuncian ahorita ¿lo queríamos este juego? sí ¿seguros? mañana seguro ya lo necesito Tierra dice que ya lo necesito ya lo necesito sí lo necesito ¿sabes qué necesitas? ¿sabes qué necesitas Tierra? jugar necesitas energías para jugar efectivamente ¿Folky? ¿Folky ya? ¿ya? ¿Folky? no olviden checar no olviden jugar con la salchicha nomás bien no olviden checar salchicha juegas yo soy Folky y Fonalab